El papel higiénico, denominado también rollo higiénico, papel de baño, papel sanitario, papel íntimo o papel confort, según sea el país, es un tipo de papel delgado que se utiliza para el aseo íntimo tras el acto de la defecación o demicción. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es la elaboración de este indispensable producto de aseo íntimo? Hoy nos adentramos a una de las mayores productoras de papel higiénico para ver su proceso de elaboración. Las máquinas eliminan la corteza de los árboles de madera dura y blanda. Después, cortan los troncos desnudos en astillas de madera y los separan en lotes. Estos lotes de astillas de madera se cuecen durante unas horas en una mezcla de productos químicos. La humedad se evapora y nos queda la pulpa, compuesta de fibras de celulosa y un adhesivo llamado lignina. Se limpia la pulpa, se lava la lignina y los productos químicos de cocción y luego se blanquea para eliminar cualquier color. La pulpa y el agua se mezclan para crear una pasta de papel. Luego se rocía sobre pantallas de malla para que el agua se drene. Las hojas de metal de los carretes raspan el papel seco y prensado, cortándolo en tiras largas y perforando las formas cuadradas. Estos troncos de papel se cortan en rollos y se empaquetan. Esto sería todo sobre la fabricación del papel higiénico. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete si aún no lo has hecho, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo. ¡Gracias!